Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Cuando salió Kamigawa, hace ya un tiempo, hubo una serie de personas que trataron de crear un mazo basado en restauración brillante. El mazo no acabó de funcionar, pero os traigo una versión que, bueno, no creáis lo que oís o leéis por ahí de que este mazo es buenísimo porque no lo es, pero es muy divertido y sobre todo es muy original y muy curioso. La restauración brillante es un hechizo, un conjuro que cuesta 7 de mana, que regresa del cementerio todos los artefactos y encantamientos al campo de batalla, ¿vale? Así que la idea del mazo es tirar al cementerio montones de artefactos y encantamientos para luego reanimarlos, que sean lo más poderosos posibles, ¿no? Como digo, cuando salió Kamigawa, llevo bastantes jugadores, bastantes streamers y creadores de contenido y jugadores profesionales que, bueno, anduvieron manejando esta carta a ver hasta dónde la podían exprimir y a ver qué se podía hacer con ella. Obviamente, como digo, la carta enseguida se desechó, se descartó, porque no era demasiado bueno y el mazo no funcionaba demasiado bien. Pero bueno, como digo, justo por ahí, hace poco, algún creador de estos yankees, algún de habla inglesa, que ya sabéis que ponen ¡Oh, con este mazo he jugado 18 partidas y he ganado 17! Bueno, el típico mazo de 99% winrate, bueno, pues yo subo la apuesta como siempre y digo, mazo de 120% winrate, por lo menos tenemos aquí delante. Es un mazo divertido, no os lo recomiendo en absoluto para rankear con él en estándar porque vais a ganar pocas partidas, va a costar... Bueno, yo creo que no vais a llegar a Mítico con este mazo, por mucho que lo intentéis y si llegas a Mítico va a ser con sangre, sudor y las rimas, literalmente, os lo garantizo. Pero vamos a ver cuál es la idea. ¿Cómo tiras esos artefactos o encantamientos al cementerio? Veamos, lleva una serie de artefactos o encantamientos que salieron en Kamigawa también, que hacen un trabajo muy lindo, muy bonito. Por cierto, este mazo, si existiese el formato bloque construido de Kamigawa, es decir, solo con cartas de la colección, se podría montar este mazo y sería muy bueno. Ahí sí, pero en estándar no. Bueno, tortuga. La tortuga o bien sube criaturas a la mano del rival o bien te permite recuperar cartas de tu cementerio, ¿vale? ¡Pum! Y además es un encantamiento, es la clave, ¿vale? Es un 6-5 vuela, o sea, la puedes jugar desde la mano pagando 7, pero la idea sería canalizarla para hacer una de sus dos habilidades y luego reanimarla con la restauración brillante. Algo similar ocurre con el cangrejo que aparece a un reflectante. Por cierto, este cangrejo, que por 7 es un 5-7 con rebatir 3, como veis son criaturas gigantes, o sea, es decir, una vez en mesa van a ser un problema enorme para el rival. Este cangrejo lo he visto jugar en algún mazo de control azorio, algún mazo con azul de control, como contrahechizo simplemente. Contrahechizo en los primeros turnos de la partida y si la partida se alarga, pues es un monstruo que jugar. Lo mismo pasa con Tanuki Grandote, una carta que es muy buena y que recuerda mucho a una carta típica, legendaria, supermítica del bloque de embestida, que se llamaba el Crossan Tasker, el Colmilludo Crossano, que hacía una cosa muy parecida a esta, buscando si queréis Colmilludo Crossano, para que veáis lo que hacía. Este bicho por 6 es un 6-5 Carroya, o sea, lo puedes jugar y hacer cosas con él, pero la idea es canalizarlo porque te permite buscar una tierra básica en tu mazo y ponerla en juego girada, o sea, además te rampea. Y también es encantamiento, ¿vale? Tienes que el Tanuki Grandote es encantamiento, el cangrejo es artefacto, la tortuga es encantamiento, de modo que durante los primeros 3, 4, 5, 6, 7 turnos de la partida los vas a ir jugando para ganar tiempo, para acelerar, lo que sea, y luego haces ¡pum! todos al juego. Sigo, porque hay más de esto. Samurái de las espadas orales, por 5 son 4-4 Vigilancia, es la menos impresionante de estas criaturas, pero, aunque sea la menos impresionante de todas, tiene un canalizar 2 que te permite descartarlo para buscar en tu mazo una llanura básica y ponerla en tu mano y ganar dos vidas, o sea, es un poquito de ventaja de cartas y unas poquitas vidas también está muy bien, lógicamente, y también es encantamiento, o sea, seguimos funcionando, esto sigue funcionando. Sigo con cosas que funcionan. Poción de curación, por 2 es artefacto, o sea, volvería, cuando entran en juego robas una carta, o sea, lo juegas y no pierdes carta y además puedes sacrificarlo para ganar 3 vidas. O sea, fijaos el buen trabajo que va a hacer en los primeros turnos de la partida y luego vuelve otra vez al juego y vuelves a robar carta. Compañero con espíritu, o sea, compañero, sí, compañero con espíritus, por 2 son 1-1. Encantamiento también, que cuando entran en juego robas carta. Como veis, todas las cartas del mazo son artefactos o encantamientos. Venga, sigo. Tocar el reino espiritual. Yo esta carta no os recomiendo que la juguéis como encantamiento. Os recomiendo que siempre la canalicéis. Bueno, siempre o casi siempre, en la mayoría de los casos. Es decir, que la utilices para ganar tiempo. O bien para proteger algo tuyo, o bien para que una criatura del rival salga de juego, un artefacto, y luego vuelva al final de su turno. De modo que ganas tiempo. Y el tocar el reino va al cementerio. Y luego desde el cementerio, pum, ya sí, lo reanimas con restauración brillante. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo juegas como encantamiento, exiliando una criatura del rival, si no hay más remedio, lo haces. Pero el mazo lleva cuatro copias de un removal que rompe esto. ¿De acuerdo? Que es dominio abrumador. Es nuestro gran removal. Si os fijáis, el mazo no lleva ruinas car. No lleva un efecto ira de dios normal. Lleva dominio abrumador. Que por seis de maná, destruye todos los permanentes que no sean tierra. Por eso en líneas generales, intentad evitar jugar esto como encantamiento. Porque luego os lo vais a romper, y el rival recupera la criatura. Cuando hagáis esto. Y esto va a ser clave. Esta es la carta más importante del mazo. También puedes pagar cuatro, pero si pagas cuatro por él, el oponente elige dos permanentes que no sean tierra y los regresa a la mano de su propietario. O sea, es muchísimo peor pagando cuatro de maná. Tendrías que estar muy contra las cuerdas para que tengas que hacerlo pagando cuatro. Para completar el mazo, cuatro copias de la restauración del ganjo, que es una de las mejores cartas también de Kamigawa. Primero, te busca una llena una base que te la pone en mano. Segundo, hace reanimar a un permanente de coste dos o menos. Puede reanimar tierras, por tanto, en un tercer... O sea, sería el cuarto turno. En el cuarto turno, reanimar una tierra y ponerla en juego también es aceleración de maná. A ver, con esta restauración de enganjo, la idea sería o bien reanimar algún permanente de coste dos, ya sea pocen de curación, compañero con espíritus, o yo creo que la mejor opción es seguramente una tierra. Reanimas una tierra y te estás acelerando para jugar lo antes posible la restauración brillante. Lo malo es que esto no va al cementerio. Cuando llega el tercer capítulo, se exilia y vuelve al juego dado la vuelta. Como arquitecta de la restauración, que es muy buena carta y también es encantamiento. Así que... Yo qué sé. Esta carta es tan buena que merece la pena y además es encantamiento. Tiene sinergia con el mazo. No te importa tanto rompértela con el dominio abrumador porque ha hecho un trabajo muy bueno previamente, ¿no? Lógicamente. Ha hecho mucha... Ha dado mucha ventaja de cartas. Y nada, este es el mazo. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magica Arena y probarlo y jugarlo. El mazo está bien, es divertido. No es un tier 1, no es un tier 2. Pongamos que es un tier 3. Es decente. Ganas algunas partidas, otras las pierdes. De la base de maná no hablo mucho porque es la típica base de maná estándar de cualquier mazo tricolor, como es el caso, ¿no? Así que no tiene mucho que decir. Es que es sota caballo rey, como se suele decir. No tiene mucha historia. Así que venga, vamos a probar este mazo. Como digo, mazo 120% winrate. No es el mazo que yo os recomendaría para llegar a Mítico, pero sí os recomendaría jugarlo porque es divertido. Es divertido y, sobre todo, tiene una estrategia muy distinta a otros mazos. No recomiendo jugarlo al mejor de tres partidas porque, fijaos que depende completamente del cementerio. Al mejor de tres partidas, al banquillear el rival en las segundas y terceras partidas, va a meterse anti-cementerios y te va a crujir. O sea, no te merece la pena. Vale, la mano... No está mal. No está mal porque con esto vamos a buscar la tercera tierra, ¿vale? Obviamente a esta mano le falta maná, pero con esto robas una carta, con esto buscas llanura, así que en el fondo estás cubierto, ¿no? Tienes un pequeño removal si hiciese falta. Sabremos un poco lo que el mazo necesita. A ver, me gustaría no tener dos restauraciones brillantes en el primer turno de la partida, ¿vale? Obviamente. Voy a hacer esto ya. Como hemos robado ya la tercera tierra, robemos carta en lugar de... en lugar de buscar tierra con el samurai, que lo haremos ya en otro momento más adelante. ¿Vale? Parece que nos enfrentamos a... ¿Será un mirror? No creo. Pero con doble llanura de primeras no creo que sea un mirror. Vale, pues tenemos los tres colores del mazo, lo cual son buenas noticias. Paciencia. Llanura, llanura, compañero con espíritus. Yo creo que ahora un boss que... ¿No? Otro compañero con... No sé a qué nos estamos enfrentando. Es muy extraño. Vamos a sacrificar esto para ganar tres vidas, eso sí, vamos a hacerlo ya. Es que al final el juego se va parando la prioridad todo el rato preguntando ¿Quieres hacer alguna respuesta? Vamos a hacer ya las cosas que podíamos hacer en respuesta y listo. Llanurita. Cuidado que el mazo lleva pocas llanuras, ¿eh? Precisamente... Por cierto, esto cuesta cuádruple blanco, ¿eh? Cuidado con eso. Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de jugar vuestras tierras. Precisamente... El tocar el reino espiritual no es lo que quiero hacer sobre los perritos esos. Posadero adinerado, ¿vale? Son cosas que no quiero sacar y meter en juego. Vale, esto ya es otra... Aquí ya empezamos a hablar porque ya es un... Era un 3-3, ¿no? 3-3 vínculo vital, efectivamente. Una buena habilidad que tiene. O sea, esta carta es buena. Es una pena que no ha visto juego en estándar porque hay cosas mejores. ¿Veis? Las cuatro criaturas que tiene en mesa son criaturas que no quiero sacar de juego. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos esto como 4-4 vigilancia? Lo voy a jugar. Lo voy a jugar como 4-4 vigilancia. Para que no se nos venga muy arribita el rival. O para ver qué más cosas tiene en mano, ¿no? Una blanca-verde. Al final, como os decía, juego verde, efectivamente. Es con lo que más... Ah, la círculo de teletransportación. Esto sí que es un... Bueno, no es que sea un problema aquí monumental. En el momento en el que robemos el... Destruye todos los permanentes, se acabó la partida, lógicamente. Quería esto para hacer algunos bloqueos. La ventaja de cartas que va a sacar aquí con el combete este no está nada mal. Pues nada, nos toca... De momento, seguir esperando, yo creo. No solamente rompe artefactos y criaturas, ¿vale? Lo digo porque no podríamos hacer objetivo aquí. ¿Qué hago? ¿Ataco? Voy a atacar. Voy a atacar porque si hace algún doble o triple bloqueo extraño o lo que sea, sí podemos sacarle uno de los bloqueadores del juego y liársela. Vale. Esta ya me preocupa un poco más. Necesitamos robar el destruye permanentes, ¿no? El que destruye todos los permanentes. Vale. Vale. Dámelo, por favor. Dámelo rápido. Que me veo... Me veo muy mal ya en esta partida. Esto me está empezando a preocupar bastante. A ver, podríamos sacar de juego este token y no volvería. A ver, tenemos 46 cartas en el mazo de las cuales. 4 destruyen todos los permanentes en juego. Y simplemente sería como decir que ganamos la partida, ¿no? A ver, también podríamos matar... El mayor problema ahora mismo es la horda de escutos. Podríamos deshacernos de ella. De hecho, incluso podríamos hacer la restauración brillante dado que tenemos 2. Venga, va. Voy a hacerlo este turno porque me está dando un poquito de miedo la situación actual de la partida, ¿vale? Voy a quitarle el token de en medio para que no ponga tantísimos de momento. Total, luego esto va a volver cuando hagamos la restauración brillante. Voy a atacar. Ojalá nos bloquee. Esperaba algún bloqueo más, pero bueno. Nos sirve. Nos conformaremos. La hora de escutos es el mayor de los problemas que veo ahí delante. La... Vamos a eliminar el mayor de los problemas, ¿de acuerdo? Con esto tocar el reino. Ah, bueno. Bueno, con esto puede poner... No he caído en la cuenta de que tenía el Pastarraíces de Murasa y siempre en respuesta podría llegar a jugar alguna tierra de la mano de modo que vuelva a poner token que es una copia. O sea que en el fondo tampoco... Tampoco ha sido... Tampoco ha sido la mejor decisión que podríamos haber tomado. Claro, con el combo del Pastarraíces de Murasa. Quizás habría sido mejor objetivo incluso el Pastarraíces de Murasa. Así empiezo a necesitar robarnos el Destruido de todos los permanentes para ganar esta partida. Eso sí, sí. Cuando lo vemos hemos ganado totalmente, claro. Guau. Guau, muchos permanentes. Y aquí está el problema de este mazo. Como veis, si no te robas las cartas que necesitas, tampoco llevas tanta manipulación de biblioteca. Lo acabas pagando, como estáis viendo. Ahora nos lo topdeckeamos y ya está, problema resuelto. Así ha sido. Voy a atacar primero. O sea, el rival hace algún tipo de bloqueo extraño. Ahí está. Bueno, hace un bloqueo que no es tan extraño. Pero yo qué sé, pues si hace algo más extraño... Ahora ya sí, pues nada. A casa. Vaya topdeck. Bueno, vaya topdeck. Hemos robado 16 cartas del mazo. Tarde o temprano esta carta tenía que acabar llegando, ¿no? Se queda con dos cartas en mano y nosotros también con dos cartas en mano. La cuestión es que nosotros ahora cuando juguemos nuestras dos cartas van a ser cinco por uno cada uno. Es el cuarto compañero que juega. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí. Ha jugado los cuatro compañeros con espíritus y creo que es el tercer posadero también. Que a ver, no es el segundo. Que no es tan mal. Pero tampoco le aseguran ganar la partida. Lógicamente. Voy a atacar primero. No creo que tenga nada para evitar esto. O para hacer... No, no tenía nada. Que le matamos el compañero con espíritus. Venga, si quiere ganar alguna vidilla extra con el posadero adinerado se lo permitimos. Venga, ganamos tres vidas ya y te toca. Vale, la cuestión es que otra vez, como podéis ver, con lo que tenemos aquí volvemos a tener digamos la posibilidad de volver a obtener ventaja de cartas gracias a la restauración brillante. Pues nada, le ha salido bastante bien la jugada con este fantasma de Roruna porque ha robado otra vez carta con el compañero con espíritus y ahí viene un catarro brutal. Ese catarro brutal no me disgusta. No es una gran preocupación ahora mismo. Este mazo es bastante... La verdad es que el rival tampoco está jugando un gran mazo, ¿eh? Venga, pegamos de 8. Con nuestros 4-4 vigilante. Vamos a hacer esto como mínimo. Con las tortugas podemos subir cosas a la mano. De hecho lo vamos a hacer y con esto vamos a sacar cosas de juego y haremos otra restauración brillante seguramente al siguiente turno. Mi turno. Voy a sacar el fantasma de Aeroruna de juego que nos devuelve un 2-2. Voy a ganar 3 vidillas y la verdad es que con las tortugas... Hombre, lo que podríamos hacer con las tortugas es reanimar algo del cementerio que queramos volver a jugar. Podríamos... Voy a hacerlo, de hecho. Vamos a recuperar... Bueno, reanimar, perdón. Recuperar. Voy a recuperar yo creo que el dominio abrumador para tener una respuesta a lo que el rival pueda jugar por si acaso, ¿no? Por lo que pueda pasar. Se ha hecho de noche, cosa que no he tenido yo en cuenta. Tampoco es preocupante porque eventualmente cuando matemos esto pues la partida la vamos a ganar. El problema es que no es un 4-4. No es un 3-3, perdón. Tiene rebatir 3. Tampoco... Recuperamos todo. Hacemos la restauración brillante. Otra vez. Vamos a darle turno. El fantasma de oro es una falla como os estaba comentando. No tiene objetivos. Voy a esperar un turno más. No tengo prisa de hacer ninguna de las cosas, ¿no? Se rinde. O sea, es que tenía tantas posibilidades. Podríamos haber hecho el dominio abrumador para barrer mesa, la restauración brillante para animar todo lo que teníamos en el cementerio que no era mucho pero era bastante en comparación con lo que tenía el rival, lógicamente. Y bueno, hemos jugado contra una verde-blanca. A ver, ese mazo precisamente la verde-blanca mid-range la traje al canal hace unos días. Y no es mal mazo. Lo único es que yo creo que la construcción del rival, la construcción de mazo que llevaba tampoco era la última. O al menos no hemos visto esos Reni 7 emperatriz cerrante es decir, los planeswalkers, ¿no? Los planeswalkers que por ejemplo son muy poderosos y han marcado bastante la diferencia. El resto de cartas sí que se parecían a lo que yo jugué el otro día, por ejemplo, en la verde-blanca mid-range. Aceleración de maná, removal, ya sea catarro brutal o fantasma de aerorruina. O sea, realmente el mazo del rival no era tan malo como ha parecido, ¿no? Que la verdad es que nos ha dado todo el tiempo del mundo para hacer lo que queríamos, simplemente, ¿no? Y también, ojo, que nos hemos topdequeado ese removal. Sin él habríamos perdido. Mira, ahora sí lo tenemos de mano. Tenemos tres tiras. Esta mano es perfecta. Nos la quedamos. Os vuelvo a recordar el tema del maná blanco importante en este mazo. Wow, ese topdeque me sabe a gloria porque no teníamos jugada de segundo turno y ahora sí. Y creo que voy a hacer restauración de ganjo en el tercer turno y esto ya lo haremos más adelante. Vale, pues el comienzo es perfecto. Perfecto para hacer esto en algún momento. Ah, mira, otra verde- ¿Qué es esto? Es el día de los mirror match. Antes verde-blanca. Ahora, otra vez verde-blanca. A ver, ¿es posible que este rival esté jugando? De hecho, creo que voy a hacer el dominio abrumador en algún momento, ¿no? Así que es mejor guardarte esto para más adelante. Sí. Sí, 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 sí. Me lo voy a guardar para más adelante porque quiero hacer el dominio abrumador en el sexto turno. Bueno, el sexto turno vamos a tener seis de mana antes del sexto turno pero ya me entendéis. Estos bichos son muy perros, Vuelven del cementerio al juego. Ataca como un valiente el rival. No, del cementerio a la mano quería decir. Ojalá, si volviesen al juego estarían demasiado rotos, ¿no? ¿Qué queremos? Mana blanco, como os digo, priorizadlo en general. Tampoco abuséis porque hay cartas vuestras que buscan llanuras. Nos vamos a comer otra vez el ataque de cuatro. Es una verde blanca de encantamientos. Un mazo, ya sabéis, muy querido aquí del canal porque se puede montar free to play con, bueno, free to play con 16 raras cero míticas y el mazo funciona bien. Va a recuperar los camis, eso es lo malo cuando hagamos el dominio abrumador. A ver si juega algo más para que esto sea un mucho por uno. Va a ser un bastante por uno. Y nos comemos un ataque de ocho, lo cual también es relevante. Oye, azul, ¿tenemos azul? ¿Cuánto mana blanco tenemos? Sí, tenemos azul. Uno, dos, tres. Bueno, tenemos blanco de sobra. Voy a empezar a pillar ya otros colores, por ejemplo, este bosque. Lo digo porque esto busca llanura, el samurai también busca llanura y al final te van a faltar llanuras. Y vamos a bloquear. Vamos a bloquear porque nos ahorramos un daño. Se lo pillamos siete en lugar de ocho. Venga, va. Aquí, obviamente, lo que no es tan bueno es que automáticamente el rival recupera sus camis y los va a volver a jugar automáticamente, ¿no? Y eso es el... Quizás sí que sea un pequeño problema, ¿no? De cara a los siguientes turnos. Es que encima arrollan, ¿no? Estaba repasando un poco lo que tenemos para hacer la restauración brillante. No es ninguna locura hacer restauración brillante ahora, ¿eh? Sobre todo viendo lo que tenemos, que no es mucha cosa. Quedándonos once de vida. Voy a hacerla. No es la mejor restauración brillante de la historia, pero fijaos que ya robamos una carta este turno y ponemos dos, seis, cinco que arrollan que al menos van a poder bloquear a sus camis de primeras, ¿no? Y esto huele a muchos contadores. Aquí es donde vamos a ver la debilidad del mazo, ¿no? Que sí, si tú recuperas cosas del cementerio, pero son cosas malas, ¿no? Sí, seis, cinco arrolla, pero a ver cómo frenas lo que el rival va a jugar o ya está jugando, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, atacar por poder puedo, pero, ojo, es que nos hemos robado también, hemos robado cuatro o cinco tierras seguidas por lo menos, ¿verdad? Eso se está notando bastante. Hemos robado cuatro o cinco tierras, es que solamente hemos robado, si echáis cuentas, o sea, fijaos la cantidad de tierras que tenemos ya. Hemos robado dos, cinco, seis hechizos y otras doce tierras. ¿Nos puede matar el siguiente turno? Nos puede matar. Me voy a arriesgar igualmente, porque creo que no tenemos muchas formas de ganar esta partida. Tres tierras en mano, ¿eh? Mira que hemos sacado tierras del mazo. Aquí voy a bloquear con el compañero para reanimarlo con la restauración de ganjo y robar una carta adicional. Le quedan nueve de vida y estos pegan doce arrollando. Por eso, por eso he atacado. He dicho, con dos ataques podríamos llegar a ganar la partida. A ver, ha habido un par de decisiones que he tomado. Esto lo he jugado quizás pronto y esto quizás pronto también. Pero es que pensé una cosa, tampoco teníamos mejores opciones. Si hubiese esperado más turnos, la situación no habría sido mejor, sobre todo, además, viendo que luego solamente hemos robado tierras. ¡Eh, ya no ataca! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que no haya muerto el compañero con espíritus! Podríamos haber atacado con el turno anterior. Vale, entonces ahora podríamos llegar a ganar la partida. Voy a atacar con todo porque si bloquea de alguna manera que los... Si le pasan... O sea, como con esto puedo subir a la mano a alguna de sus criaturas, ¿veis? Ahí se va a comer 6 de daño que él no se espera en ese bloqueo porque le voy a subir el 6-6 a la mano. Ahí solamente le entran dos. Se va a quedar a uno de vida, ¿eh? Ah, no, le van a entrar tres. No ganamos, no ganamos la partida. Ni mucho menos. Pero tampoco la perdemos. Le voy a subir a este la mano así conservamos nuestro 6-5 arroya vivo. Y se queda... Se queda dos o tres vidas, ¿no? ¡No! ¡No! Tú ganas. Protection indestructible. Madre mía. Antimaleficio indestructible la ha dado. Me tendría que haber imaginado pero tampoco teníamos otra opción, como digo. Creo que hemos tomado buenas decisiones igualmente. Aunque hemos perdido la partida creo que eran las decisiones correctas. Hemos intentado atacar a ver si conseguíamos robar la partida y en el segundo ataque nos hemos robado esa... Oboro es, ¿no? La tierra que sube la mano. Esa tierra que sube la mano a la criatura del rival y he dicho si llega a bloquear o si no llega a tener ese truco de combate también podríamos haber intentado subir a la mano antes de nada pero no habría cambiado la situación. A la vuelta se nos iba de las manos, quiero decir. Él tenía una mesa muy superada a la nuestra. Muchas tierras, ¿eh? Yo creo que si no hubiésemos robado tantísimas, tantísimas tierras a lo mejor todavía podríamos haber hecho algo en esa partida. Venga, vamos a jugar una tercera partida con este mazo. El mazo es divertido, sobre todo cuando gana. Cuando pierde te sientes muy frustrado, ¿no? Porque cuando te das cuenta de que a este mazo le faltan muchas piezas, le faltan muchas cosas para ser realmente competitivo y bueno, ¿no? Mira, la mano es buena. Bueno, buena. No tienes nada del combo ni el removal masivo que es súper importante como ya hemos visto en varias ocasiones. Mira, ya, ¿para qué hablo? Ya lo tenemos. Ya lo tenemos en mano que es la carta clave. Azul, rojo... Es esto. Es artefacto, ¿eh? Se lo podríamos romper con Boseihu. Voy a jugar el mana azul para tener mana azul porque el siguiente turno lo vamos a necesitar y esto, yo que sé, es un removal contra artefactos. Vale, pues es un mazo agresivo bastante, bastante desagradable. Creo que va a ser importante que ganemos tiempo en esta partida. Así que ganemos tiempo. nos ahorramos 2 de vida. Y ojo, como es hasta el final del turno, no va a poder abaratar los hechizos ya de ese turno. Vale, la verdad es que hemos robado muy bien. Hemos robado muy bien porque tenemos el removal masivo y el reanimador. La partida pinta... Bueno, pues es una IZ agresiva de artefactos que no es nada, nada mala. ¿Veis? Vamos a gastar el counter. Tiene que pagar 3 más. A ver, a ver. El rebatir... El rebatir no hace efecto si no está en juego la criatura. No sé por qué me pregunta que es seguro. No es un perman... Lo voy a hacer, sí. Se contraré esta. No, el rebatir... Claro, porque me preguntan... Eso es un bug del juego. Acabamos de encontrar un pequeño bug del Magic Arena y es que esto no te tiene... El rebatir solamente es cuando el permanente está en juego, sino no es un permanente siquiera, ¿vale? Dos manas más nos faltan, ¿eh? No quiero jugar el Iganjo Trono del Imperio. Quiero hacer counter algo que juegue. Se lo vamos a contrarrestar. Pues como digo, es un bug. Me ha preguntado como si tuviese rebatir la carta cuando está en la pila, cuando el rival la está lanzando. No tiene rebatir. El rebatir solamente afecta a los permanentes. Vale, le quedan dos cartas en mano. Bajamos a 10 de vida. No estamos muertos todavía. No puedo permitirme usar esto. Nos falta maná. Bueno, por cierto, nos faltaba el cuádruple blanco que lo hemos conseguido gracias a esta tierra blanca que acabamos de robar. Pasamos turno. Ah, por cierto, un pequeño problema es el Ronin reforzado que tengo una idea. Podemos matarlo con dominio abrumador. Simplemente hay que sacarlo de juego y vuelve al final del turno creo y no se vuelve a la mano. Voy a sacar el Ronin reforzado de juego para que vuelva al final y no se vaya, no suba la mano quiero decir y podemos matarlo con esto después. Efectivamente ha funcionado. Vamos con esto. Sería genial robar una llanura. Vamos a robar una tierra a la que sea el siguiente turno para poder hacer el reanimador, la restauración brillante. Y lo hemos jugado bien como digo para que el Ronin reforzado se quedase en juego y pudiésemos matarlo. Pequeño truco. Ay, no me esperaba una hora dar el hechizo. Bajamos a seis pega cuatro ¡Ay, ay, 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 ay! No me digas que nos matas. Nos quedamos a dos. Tenemos que robar tierra de todas maneras para hacer restauración brillante y no perder igualmente. Ya te di, ¿perderíamos? No, no perdemos. No perdemos todavía pero nos quedan dos de vida en cuanto al... Como no hemos robado nada de lo que gana vidas... Vale. Nos cargamos el mechanauta, la mechanauta entregada y tenemos dos 5-7 antimaeficio pero ya veis que lleva jugar con fuego en cuanto se robe el segundo jugar con fuego nos lo tira a la cara y perdemos. Y de hecho, fijaos, ya se descarta el Ronin reforzado para buscar en la chispa y matarnos. Un daño. Esto sabe a gloria también. Si robamos la pócima de ganar 3 vidas ganamos la partida. No. No todavía. No hemos jugado a tierra, ¿verdad? Lo digo para tener 3 de mana y poder hacer... Me ha girado el mana azul. No me lo puedo creer. Me ha girado el mana azul tendría que haberlo... Por permitir que el juego manualmente... O sea, automáticamente me girase las tierras. Vamos a pegar de 10 porque ganamos en dos ataques. Seguro que vamos a perder la partida porque el juego me ha girado la tierra azul. Por no haberlo hecho yo manualmente. Ya sé que hay que hacer estas cosas manualmente pero uno juega relajado y se confía. Y no puedes estar siempre a estas cosas. ¿Qué os decía? Habríamos ganado con un cangrejo si hubiésemos tenido para el counter. Maldito Magica Arena. Esta partida me la debes. ¿Me tienes que dar una victoria injusta a mí? De lo que más da una derrota injusta. Por haberme girado mal las tierras. A ver, culpa mía realmente, ¿vale? Ya digo, porque tendría que haber girado yo manualmente. Habríamos hecho contra esto. También es el... Solamente tenía que cambiar el orden. Ah, no, no. No le valía cambiar el orden porque tiene que tener una criatura modificada. Venga, esta la contamos moralmente como victoria. No se me ocurrió, no se me puso por la cabeza que el rival fuese, o sea, que el Magica Arena fuese a girarme el mana azul. Habríamos una partida, habríamos contrarestado esto y, ojo, él nos habría podido bloquear y no matábamos nosotros tampoco en el siguiente ataque, ¿vale? O sea, que cuidado con eso. Sí que es cierto que íbamos a robar una carta extra porque robábamos con el compañero de espíritus que íbamos a reanimar con la restauración de Iganjo pero seguramente no habría sido suficiente. Qué lástima de partida. Bueno, ya veis lo que hace el mazo, ¿vale? El mazo es bastante normalito, bastante medio crillo, pero es divertido, sobre todo cuando ganas. Y esta partida, si lo hubiésemos llevado a ganar, que no estaba nada claro que lo fuésemos a ganar, ¿vale? Pensad una cosa, yo no podía atacar el siguiente turno porque él ponía un 2-2 prisa y tenía un 2-2 en mesa que además al morir pone contador más uno, más uno sobre otra criatura. O sea, que no estaba ganada en absoluto la partida aunque nosotros si hubiésemos girado manualmente bien las tierras no habría sido suficiente de todas maneras. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.